En las zonas rurales hay ventajas y desventajas sobre la pandemia del COVID. Una ventaja es el distanciamiento social, pero como desventaja los síntomas del COVID, puede asociarse a otros síntomas de enfermedades y es ahí donde viene la automedicación, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Es decir, no tienen tanta aglomeración, no andan todos los días en el mercado, no andan en los buses. Las personas que viven en el área rural tienen esa ventaja en relación a las que viven en el área urbana. Sin embargo, hay serias desventajas también. Primero, porque de repente hay menos falta de información. Si no escuchan la radio, entonces están como lejanos de la información, de la orientación, de las medidas. Eso es también relativo porque de repente llega, pero hay más limitaciones. Pero luego, si la persona se enferma, adquiere distintos síntomas, entonces hay como una mayor confusión entre si es una cosa, si es la otra, si es la otra. Y de repente predomina en el área rural la automedicación, que es grave. De repente incluso más que en el área urbana. Eso es un elemento de desventaja, producto de la educación, producto de la información. Y entonces la gente se va con el remedio casero, con la información que tienen de los vecinos, etc. Luego, otra desventaja que tiene la gente que vive en el área rural, principalmente en comunidades muy adentro del casco urbano, es efectivamente el hecho de que si se enfermó le cuesta ir al centro de salud. Incluso mucha gente no da el paso al centro de salud. Hay que tomar en cuenta que hay algún nivel de temor. Picado insta a continuar aplicando las medidas sanitarias. A que continúen asumiendo las medidas preventivas, es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, para el efecto de que, valga la redundancia, prevengamos esta terrible pandemia que nos está afectando. Pero que en algunos casos, y en muchos casos, en el área rural, afecta aún más a las poblaciones que viven en el campo o en estos territorios, pues que de repente por la lejanía, por las dificultades, tenemos serias limitaciones. Y es cuando la gente a lo mejor o se enferma más o tiene más complicaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.